Música Algunas de las encuestas que circulan han abordado la situación electoral en los cabildos y en las principales ciudades del archipiélago y en algunos casos se producen extraños fenómenos Por ejemplo en Telde los electores parecen darle la espalda a los dos partidos que gobiernan desde 2011 Partido Popular y Coalición Canaria y dibujan un ayuntamiento casi ingobernable por la atomización del voto y el amplio reparto de los 27 concejales con una fuerte irrupción de Podemos El Partido Popular de la alcaldesa María del Carmen Castellano que precisamente este martes daba a conocer su lista se da un pequeño batacazo obteniendo tan solo 5 concejales es decir perdiendo 3 respecto a la actual composición de la corporación Coalición Canaria de Pablo Rodríguez habría de conformarse a día de hoy con los dos que tiene y el que fuera hasta hace unos meses el tercer socio del gobierno, SIUCA de Guillermo Reyes perdería fuelle bajando de 4 a 2 concejales Pero lo más llamativo sin duda en esta ciudad es el triunfo de Podemos en el supuesto caso de que se presentara con Izquierda Unida pudiendo llegar a 7 concejales Nueva Canarias sería la damnificada por ese fenómeno estancándose en 4 concejales y viendo como entre Podemos, Ciudadanos, Más por Telde y el Partido Socialista le superarían en voto De este modo el panorama que se dibuja para el Ayuntamiento de Telde es de práctica ingobernabilidad que obligaría a hacer pactos desde antes de las elecciones El Ayuntamiento de Valsequillo en colaboración con la Asociación Empresaria Altaginasta Azul lanza nuevamente su pasaporte gastronómico que permite identificar los restaurantes, bares, cafeterías y piscolabis del municipio Es un pasaporte gastronómico donde podremos encontrar información útil sobre estos establecimientos como sus especialidades, horarios y teléfonos así como su ubicación en el municipio El funcionamiento de este pasaporte es sencillo por cada visita a estos establecimientos a lo largo de este año con consumiciones mínimas el establecimiento le sellará su asistencia Una vez rellenadas todas las casillas del pasaporte este podrá ser depositado en una urna que se colocará el día 26 de abril en el Día de la Fresa donde se celebrará un sorteo siendo el primer premio una visita a las bodegas del vino marqués de Cáceres con el billete y hospedaje en uno de los mejores hoteles de Logroño durante un fin de semana para dos personas a realizar en la fecha convenir El alcalde de Valsequillo Francisco Ata y el concejal de Comercio y Desarrollo Local Francisco Sánchez resaltaron que el objetivo de esta guía es poner en marcha una ruta gastronómica que permita promocionar el municipio y su gastronomía El vicepresidente primero del Capito de Gran Canaria y consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía Juan Domínguez y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Norte y alcalde de Galdar, Teodoro Sosa dieron a conocer la decimocuarta edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria que se celebrará en Galdar del 10 al 12 de abril Junto a ellos estuvo también el presidente de la Federación de Empresarios del Norte, Antonio Medina Este año en Norte prevé superar las previsiones tanto en lo que se refiere a beneficio económico generado durante los días en que se desarrolle como en número de visitantes Durante el acto también se presentaron las Jornadas Norte Emprende ante Sala D en Norte que se desarrollarán los días 9 y 10 de abril en la Sala Sabor de las Casas Consistoriales de Galdar y donde los empresarios de la comarca abordarán temas centrados en la innovación y la emprendeduría conocerán de primera mano los nuevos proyectos y celebrarán sesiones de networking Un total de 100 stands se van a ubicar entre la calle Capitán Quezada y la Plaza de Santiago En esta feria habrá una amplia ludoteca en la Plaza de los Faicanes que permitirá ofrecer a los más pequeños un espacio de ocio y entretenimiento así como una serie de actividades complementarias dirigidas a este público Tras el acto inaugural que va a suceder el viernes día 10 de abril tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Teatro Consistorial Vamos a vivir una noche de música y vino en la Plaza de Santiago en la que participan 14 bodegas de la denominación de origen de Gran Canaria Además actuará el grupo musical Logo Fione Además de la rica oferta gastronómica de nuestro sector de la restauración en el casco municipal La Comisión de Garantías de la Igualdad del PSOE ha acordado suspender cautelarmente de militancia al eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar a quien aparta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo En un comunicado el PSOE informa de esta decisión adoptada ante la información de un presunto caso de violencia de género y afirma que en función de los hechos que se vayan conociendo aplicará las medidas previstas en su código ético Asimismo confirma que el propio Juan Fernando López Aguilar ha pedido la suspensión de militancia en el PSOE hasta que se aclare dicha denuncia López Aguilar podría ser llamado a declarar en las próximas semanas por el Tribunal Supremo después que la familia de la que fuera su esposa Natalia de la Nuez haya comunicado al juzgado de violencia contra la mujer número 2 de las Palmas de Gran Canaria que durante sus años de convivencia en común la ha sometido a presuntos malos tratos físicos y psicológicos Hospitales San Roque ha puesto en marcha de forma pionera en la sanidad privada en las islas la unidad de cáncer hereditario y consejo genético un servicio que permitirá determinar el riesgo que presentan los miembros de una familia de desarrollar cáncer y establecer en su caso las medidas necesarias para prevenirlo o proceder a una detección lo más precoz posible Con esta iniciativa, Hospitales San Roque cierra el círculo de una atención integral al paciente oncológico desde la prevención, pasando por el diagnóstico y en caso necesario por el tratamiento y seguimiento asistencial posterior Noni Angulo, oncóloga del hospital, explicó que se apuesta por el estudio y la valoración de cualquier paciente que tenga antecedentes familiares o personales de cáncer determinando el riesgo de predisposición a sufrir un cáncer hereditario para poder establecer las medidas más avanzadas de prevención, control y tratamiento El cáncer hereditario se transmite de generación en generación e implica que existen familias que tienen una mayor predisposición a tener la enfermedad así como a desarrollar un segundo cáncer a lo largo de su vida o hacerlo en edades jóvenes El director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, el doctor Pedro Lara celebró la puesta en marcha de esta unidad que conjuga la responsabilidad social con el interés por la dedicación a los pacientes con los medios más avanzados del conocimiento médico y de los estudios genéticos El Centro Comercial Plaza, en la urbanización turística de Playa del Inglés dispondrá próximamente de un mapa de ruido dinámico Este centro se caracteriza por ser el núcleo de una zona acústicamente saturada donde la población se haya expuesta a altos niveles de ruido sufriendo consecuencias que afectan directamente a la salud Los resultados que arrojaría este mapa de ruido dinámico cuyos datos se recabarían a partir de medidas reales tomadas en puntos estratégicos permitirían estimar los niveles de ruido existentes en el resto de puntos de la zona Para ello se precisa la instalación de registradores en diferentes lugares durante al menos un año pudiéndose obtener tanto mapas de ruido a largo plazo como por días e incluso horas de acuerdo a lo estipulado por ley El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha contratado a la empresa Sistemas Ambientales Canarios la labor de llevar a efecto la confección del informe, estudio y elaboración del mapa de ruido dinámico previsto en la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica poniendo al servicio del municipio los medios y soluciones profesionales desarrollados en su haber Toda la información se procesa en una plataforma online permitiendo al consistorio disponer de un instrumento que refleja la realidad y por tanto la aplicación de las leyes con mayor eficacia Las fiestas de Santa Agueda en el Pajaro de Arguineguín se inician este viernes pregonadas por el que fuera capitán de los Diablillos Amarillos y jefe de producción de la fábrica de cementos especiales durante 35 años Pedro Lazo Miranda Los actos más populares arrancarán tras el pregón con el octavo encuentro con nuestra gente que este año incluye una representación teatral y la participativa escala NIFI en la que se implica la juventud del pueblo y la posterior celebración de la primera de las siete verbenas previstas en el programa festivo durante los próximos dos fines de semana El tradicional concurso de pesca caña y la romería ofrenda se celebrarán este sábado que finalizará con la segunda verbena y el domingo a mediodía se jugará el torneo de sanga y la verbena de solajero que se organiza en la avenida La música de jazz regresa a San Martín Centro de Cultura Contemporánea este viernes 10 de abril a las 8 de la noche con el concierto de Rebeca Mora y Fran Moreno Esta actuación en directo forma parte del ciclo de jazz en San Martín que se celebra los viernes en el patio principal de este espacio cultural El dúo compuesto por la cantante Rebeca Mora y el guitarrista Fran Moreno interpretará sobre el escenario de San Martín un repertorio compuesto por canciones que forman parte de la historia del jazz, la bossa nova y los boleros así como temas de creación propia La actuación se perfila como una especie de viaje musical que irá desde las sugerentes melodías del jazz a la más pura esencia de la música brasileña Este dúo bajo el nombre artístico de Mora y Moreno desarrolla en la actualidad un proyecto sustentado sobre una selección de temas clásicos a la que van añadiendo canciones propias con las que disfrutan y hacen disfrutar al público con sonidos creados desde el alma Fran Moreno es un conocido maestro guitarrista de larga trayectoria en el ámbito de la música creativa de la isla mientras que la cantante gran canaria Rebeca Mora ha destacado por su atractiva voz con múltiples registros e influenciada por cantantes como Rosa Paso o Elis Rayina Las entradas a todos los conciertos en San Martín, Centro de Cultura Contemporánea pueden adquirirse de forma anticipada en la taquilla de este espacio cultural situado en la calle Ramón y Cajal en Vegueta y también en el Centro Atlántico de Arte Moderno en la calle Los Balcones Chamán se convertirá este fin de semana en el punto de encuentro de los amantes del flamenco, las sevillanas, las bulerías y los fondangos La tercera edición de la Noche Bohemia Flamenca del Barrio convertirá este viernes 10 y el sábado 11 de abril al Parque de Don Benito en un gran tablao donde se darán cita a distintas escuelas y academias de bailes talleres de iniciación a los bailes típicos andaluces así como gastronomía y bebida tradicionales de Andalucía por otra parte la boutique de arte y danza del bailaor Javier del Real realizará una pasarela de moda en donde los asistentes podrán disfrutar de colecciones de trajes flamencos en donde destacan los volantes lunares y colores vivos e intensos Asimismo las escuelas y academias de baile entre las que se encuentran las de Raquel García, Elena Sánchez y Javier del Real realizarán coreografías protagonizadas tanto por adultos como menores con las que bailarán por bulerías, flamenco, verdiales y sevillanas La tercera noche bohemia flamenca de Chamán tiene como objetivo impulsar la actividad económica del distrito a través de la apertura de los comercios y negocios de restauración de la zona La Consejalía de Actividad Física y Deportes de Telde colabora con Living Sea en la organización de los cursos de iniciación al piragüismo que tendrá como escenario la playa de Melenara el sábado día 9 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde Los cursos que tendrán una hora de duración cada uno de ellos están orientados hacia principantes desde los 13 años de edad donde se les impartirá las nociones básicas de técnica de paleo y aprendizaje en el manejo de las piraguas de mar Al objeto de facilitar el acceso a los cursos que Living Sea propone en Melenara se dispone de un amplio abanico de horarios para elegir durante dicha jornada con un precio simbólico de 5 euros para el abono de la matrícula siendo el resto del curso subvencionado por la Consejalía de Deportes debiendo formalizarse la inscripción para realizar el curso en la dirección livingsea.es barra piraguatelde barra Desde la Consejalía de Actividad Física y Deportes se ofrece la posibilidad de acercarse a esta actividad que propone una experiencia de contacto directo entre deporte y naturaleza en un ambiente que propicia la convivencia y el compañerismo en un marco tan excepcional para la práctica del piraguismo como es la playa de Melenara La ciudad deportiva Gran Canaria Martín Freire ha vuelto a abrir sus pistas de atletismo tanto para entrenamientos como para competiciones oficiales tras haber recibido la homologación oficial del trazado una vez que se ha procedido a la reposición de la superficie una inversión que ha supuesto el desembolso de 350.000 euros por parte de la Consejería Insular de Deportes El consejero insular de deportes Lucas Bravo de Laguna quien ha estado realizando un seguimiento puntual de las obras visitó una infraestructura deportiva que está entre las más demandadas de la isla tanto por atletas como por los ciudadanos que utilizan la ciudad deportiva para su puesta a punto diaria Tanto el consejero como la atleta Sara del Castillo secretaria de la Junta de Gobierno de la Federación Canaria de Atletismo recorrieron las nuevas pistas valorando en ambos casos la mejora sustancial que se registra en la superficie y el trazado de las mismas Sí, ya tuvimos la visita en esta Semana Santa de la Real Federación Española de Atletismo y la pista está homologada ha sufrido la obra distintos retrasos sobre todo por las condiciones climatológicas adversas que hemos sufrido en las últimas semanas pero bueno afortunadamente y por fin todos los usuarios a partir de hoy pueden utilizarla y la verdad que era una obra muy necesaria porque el estado de la pista anteriormente estaba muy deteriorada Noche de gala en el Gran Canaria Arena El Herbalage tiene hoy en sus manos engrandecer su historia con la que sería su primera final europea pero antes tendrá que rematar a un Munich Kazan tocado tras la derrota de la Ida por 70-83 pero dispuesto y con armas suficientes para luchar por la remontada De los cuatro semifinalistas que hoy buscan la final el grupo claretiano tiene el mejor balance con solo una derrota y 20 victorias en su casillero pero ni su brillante trayectoria ni los 13 puntos de ventaja garantizan una fiesta completa esta noche en un Gran Canaria Arena que espera un lleno absoluto René se pierde para la cita al finlandés Sasu Salín sin ficha europea y a los canteranos Fabio Santana y Joaquín portugués el primero aún en proceso de recuperación y el segundo con problemas musculares un mal muy menor para el técnico local teniendo en cuenta lo que sufre su homólogo en el banquillo ruso que no podrá contar ni con su estrella americana Landov ni con el ala pivot georgiano Saniki pero si alguien le quita el sueño al Kazán ese es Walter Tavares para el pivot que en la ida terminó con 30 de valoración se ha convertido en toda una obsesión para el grupo ruso Los intervalos de nubes serán generalizados en Canarias este miércoles cuando por la tarde se esperan incluso cielos localmente muy nubosos acompañados de lluvias débiles según la Agencia Estatal de Meteorología la mínima será de 17 grados en las dos capitales del archipiélago mientras que en Santa Cruz de Tenerife se espera una máxima de 22 grados y en las palmas de Gran Canaria será de 20 también se esperan vientos del oeste en las aguas de las islas orientales donde tendrán fuerza 3 a 4 con intervalos de fuerza 5 habrá marejadilla amarejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!